Más vale, bueno, según sé el caso, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo va? Te vemos esta vez ya con un sol espléndido. Totalmente distinto al paisaje de ayer. Me tuve que sacar el abrigo porque al sol te hace un calorcito. Después, cuando te sacas el abrigo y te vas al sombrito, te la regalas, ¿no? Pero bueno, igual no está para desabrigarse, no está para hacer ninguna locura, no está para andar de gemera a mangas cortas, hay que tener las precauciones naturales. Pero se siente, ¿no? Se siente la diferencia de ayer a hoy, digo, en el clima. Sí, sí, absolutamente. Sí, además, no solamente es que se siente, sino que también ustedes seguramente verán pasar por detrás mío muchos que van muy abrigados, otros no tan abrigados, otros que salieron recién y dicen, ah, ¿qué voy a salir tan abrigados? Y van solo con un suetercito, una camperita livianita, a veces hasta incluso algunos con camisitas se animaron. Me parece que no está tampoco para tanto, pero bueno, sí, al sol, en donde estoy parado yo en este momento, te la regalo. Ahora, te paras al frente, en la zona de la sombra, ya no te conviene mucho porque ya empieza a sentirse el fresco de todas maneras, ¿no? Claro, no puedes sacar la ficha por la ropa tanto que clima hace. ¿Viste que por ahí saca la ficha? No, seguro que hace calor. Mirá todo de remerita. Ah, mirá todo de campera. Bueno, decís vos, se ve ahí que la gente va con atuendos varios. Sí, 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 pero principalmente un abrigo livianito seguro. Yo andaba con un súper camperón temprano, obviamente ya lo tuve que dejar porque no daba. Y de todas maneras, digo, siempre teniendo precauciones, ¿no? Porque a veces esto de desabrigarse te juega a favor, te juega en contra. Algunos dicen, sí, no quiero andar con el abrigo. Prefiero transpirar un poquito, pero voy con el abrigo puesto. Pero de todas maneras, reitero, es bien variado respecto de cómo elige a esta hora el chiojano abrigarse o no. Bueno, en relación a lo que veníamos, para lo que vinimos en realidad, estamos en uno de los locales comerciales, digamos, una cadena nacional, multinacional, que por cuestiones de las políticas que tienen, digamos, no te permiten hacer imágenes en el interior del local, pero sí nos han brindado información. Respecto a los planes de cuotas sin interés, bueno, se está aplicando el 12 cuotas sin interés en la totalidad de las tarjetas bancarias, pero hay algunas que tienen, según la semana, van teniendo variaciones. Por ejemplo, una te dice, son 12 de sin interés, pero más 11. Hay otras que te dicen, son 12 sin interés, abonando recién la primera en agosto, en septiembre, digo, se va modificando. Por ejemplo, la tarjeta de una de las frutas te permite la posibilidad de comprar de allanque, 5 sin interés, de allanque, así no va de allanque, pero puede suceder que en alguna semana te toca 9, 10, hasta 12 sin interés comprando cualquier tipo de producto. Pero aquí una aclaración. A ver. Me dijeron, me dijeron línea de blanco, yo imagino, vos me decís línea de blanco, yo me imagino sábanas y toallones. No, no, no. No, heladera, lavashop. Claro, heladera, lavashopa, calefactores, termotanques, bueno, todos, aires acondicionados, y ahora con la modalidad que viene el sistema de aire acondicionado, que es, bueno, trae el famoso converter, que es, lo hace más económico a su uso. Bueno, eso va variando. Recordemos que hace un tiempo a esta parte, los aires acondicionados son todo frío-calor, va variando las frigorías que tienen, o las calorías según sea el caso, pero tiene, la diferencia hoy entre un común sería, es el aire acondicionado frío-calor y el que viene ya un poquito más sofisticado es el que tiene el converter. ¿Inverter o inverter es el inverter? No, perdón, inverter, inverter. El inverter es el que te permite, te permite ahorrar energía, y es por ello que, sobre todo, ese tipo de elementos que tienen, este sistema de inverter, te da la posibilidad de hacer, acceder a este plan de cuotas de hasta 12 cuotas sin interés. Pero yo reitero, según las firmas, según las casas a las que preguntes, te dan la posibilidad de hacerlo, digamos, en esta semana, a veces dicen, no, no, en los primeros días de agosto. De todas maneras, la mayoría de las empresas que yo he consultado nos han dado cuenta que sí existe el plan 12 sin interés, pero también, reitero, va modificándose mes a mes. En este punto me parece que también hay que estar, como decía una conocida economista familiar de hace muchos años, que decía que tenía que salir a preguntar, ir por cada uno de los comercios, bueno, aquí tenés que hacer lo mismo, salir con una libretita y decir, a ver, el aire acondicionado en esta firma donde estamos nosotros, por ejemplo, que ustedes ven el nombre, no lo voy a mencionar porque ustedes son comerciales, pero digo, vení decir, bueno, acá me sale 12 cuotas de 70 mil pesos, listo. Me voy a otro que está por acá por la vuelta y decís, a ver, no sé, una de, una liberada y 11 cuotas de tanto. Pero ojo que hay algunos que nos hacían la aclaración también, nos hacían la aclaración también, que hay muchas tarjetas que, digamos, te hacen algunos devoluciones, por ejemplo, la tarjeta del Banco Rioja, te hace un reintegro del monto en una suma determinada, creo que me decían algunos hasta el 30%. Ah, bueno, sí, significativo, sí. Pero siempre, a virtud de lo que compre, ¿no? Tiene un tope, creo que de 5 mil pesos, si no me equivoco, pero bueno, son algunas de las variantes que se van dando, bueno, en todo lo que más o menos tiene que ver con el plan 12 cuotas sin interés, pero también me aclaran que hay algunos que te aplican algún tipo de interés cuando te dicen la famosa cuota fija. Bueno, sepan que la cuota fija no es cuota sin interés. Claro, es cuota fija, o sea, no te va a aumentar mes a mes, pero ya te pusieron el interés. Yo insisto, son unidad. Esa, esas aclaraciones también nos las han dicho, pero sí, en definitiva, si preguntas y tenés una tarjeta bancarizada, tenés la posibilidad de comprar hasta en 12 cuotas sin interés, sobre todo esto relacionado con cocina, heladera, termotanques, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Sería, Rafa, de pronto los productos que son más caros, ¿no? También, ¿no? Estamos hablando de heladera, lavar ropa, aire acondicionado, o sea, algo más chiquitito, no tanto. Sí, más de 600 mil pesos para arriba. Claro, claro, sí. Más de 600 mil pesos para arriba, sí, sí. Imagínate, un aire acondicionado más o menos oscila entre los 800 y el millón de pesos, los dividís en 12 cuotas sin interés, saquen la cuenta más o menos de cuánto les queda, algo de 70 y 80 y pico de miles de pesos, que es más o menos la ecuación que habría que hacer para tener en cuenta en cuánto vas a pagar las cuotas y adquirís algunos de estos productos que están, reitero, dentro de la posibilidad de comprar en 12 cuotas sin interés. ¿Y las bancarizadas todas, Rafa? Digámosla, ¿desde distintos bancos? ¿O hay algunos bancos que prevalecen? Fuera del Banco Rioja, digo, ¿no? No, no. Son todas las bancarizadas. Pero qué pasa, que por ejemplo, esta semana, Francesc te pone un beneficio, la semana que viene te la pone Santander Río, y la próxima semana te la pone el Patagonia. Digo, en esas bondades que va ofreciéndote cada una de las entidades crediticias, es la diferenciación. Por eso me aclaraba el gerente de esta firma donde yo estoy ahora, me aclaraba que todo depende de la tarjeta y del banco, pero también de cómo se instrumenten las ofertas o las promociones, que va variando mes a mes, y esto también me lo aclararon ahí, que me dijeron, no te olvides de decirlo, porque lo que rige hasta mañana, que es 31 de julio, no va a ser lo mismo que va a pasar seguramente en agosto, a vida cuenta de que ha venido modificándose, en muchos casos, a favor del cliente, en muchos casos, esto de los beneficios, ¿no? En otros casos, bueno, lamentablemente no hay chance, porque de un mes a otro se producen en algunos casos muchos incrementos, en otros casos, la verdad, no tiene incidencia, como también ya nos lo había comentado en alguna otra oportunidad, uno de los muchachos que está por el local de la calle Rivadavia, así que, bueno, me parece que ahí también está el tema, ¿no? Bueno, entonces, a tener en cuenta que Maya está indignada con las cuotas fijas. Ay, para mí son una gran farsa, una gran publicidad engañosa, sí. Claro, porque uno de entrada ve y dice cuota fija y dice, ah, mira, pero no, no es lo mismo, no es lo mismo, para nada. Y hay muchas firmas que tienen el crédito propio, ¿no?, de la firma. Sí. Esa también es otra opción que te ofrece cada una de las firmas, y vos la podés tomar o no. Eso ya es absolutamente elección del cliente, en esa posibilidad de comprar a crédito de la firma, también, a veces tenés beneficios, a veces no tantos beneficios, pero siempre ya tenés un incremento sustancial en relación del valor del bien que vas a adquirir, porque, claro, todo va con una especie de resguardo financiero, en virtud de las cuotas que hagas, depende cuántas cuotas también quieras hacer, no es lo mismo pagarla en tres cuotas que pagarla en seis, que pagarla en doce, hasta incluso hay algunos comercios que te dan hasta en 24 meses, obviamente no estamos hablando de lo mismo. Bueno, veremos qué elección hace el cliente a la hora de querer adquirir el bien que quiere adquirir, y según el monto que quiera pagar, o pueda pagar, de cuotas sobre todo, ¿no? Claro. Bueno, es importante tenerlo en cuenta, porque sobre todo la gente no compra productos muy caros si no tiene muchas cuotas también, ¿no? Y es que no podés, un producto caro, como decía Rafa, una heladera, un lavarropa, se te rompió el aire acondicionado, una cocina, chicos, lo que están las cocinas, y si tuviste algún problema, son... De contado no las podés comprar. No, no, no. O para decirle, si te pago de contado, qué atención me haces, hoy imposible decir eso. Sí, igual un tema me parece interesante, Rafa, tener en cuenta... Y para de contado, tenés 10% de descuento, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, bueno, pero en 600, bueno, un descuento de 60 mil no es poco, pero, bueno, tampoco mucho depende, ¿no? Para nada. 60 mil pesos hoy en día es... Sí, sí. Pero también tenés que tener los 560. Y los tenés que tener los 540, claro, sí. Tenés que tener, sí. Y tacas, uno arriba de otro. No, pero a mí hay... Y 60 mil pesos, tenés que tener que sacar. A mí hay algo que creo que está bueno que lo tengamos en cuenta, igual cualquiera que entre se da cuenta alguna página cuando va a comprar online, que te dice, bueno, te sale 600... Vos ves que un producto X sale 600 mil pesos, por decirlo, ¿no? Y después ves a otro que te dice, hasta 6 cuotas sin interés te mantienen el mismo precio. Pero ya te lo duplican, ves, salís 600, ya te lo venden a 1 millón 300, por decirlo. Sí, todo bien. No pone que no sea 1 millón 300, 1 millón. Le ponen cuotas, pero ya le ponen el aumento directamente, ¿no? Sí, sí. Eso es evidente. La recomendación, hagan el cálculo. Y sí, hagan el cálculo. Hagan el cálculo. Exacto, hagan el cálculo. A ver, ¿qué está pasando, Zafa? Te vemos inquieto ahí. Ahora que me están bajando la persiana a mi espalda, sí. Ah, bueno. Se me hace que no es imposible escucharla, pero más o menos lo que puede percibir lo que están diciendo, siempre también se recomienda, sobre todo en este tipo de firmas, que entres en la página, mires online el precio, porque incluso las mismas firmas te dicen, si vos la compras en cualquier local de esta firma, sale 500 mil pesos. Si la compras online, tenés, no sé, 30% de descuento, pero por compra exclusiva online y con tarjeta. Y ahí, bueno, ahí tenés que tener el monto de la tarjeta y todo lo demás. Pero siempre, digamos, te van modificando estos beneficios. Por eso nos advertía también el encargado de este local que ya no selló la persiana prácticamente. Te bajaron la persiana literal, Rafa. Y ya terminó el informe. Claro, ya terminó el informe. Que se vaya bien. Está bien. Pero bueno, es importante tener en cuenta ese dato, chicas, el dato de la página, de la página de cada comercio, si querés comprar según lo que vayas a comprar, y sobre todo estos comercios que tienen, digamos, cadenas multinacionales, que podés acceder a tu página web y a partir de la página web, conocer los beneficios o no de comprar online o de comprar presencial en cada uno de sus locales. Bien, Rafa, por lo menos te respetaron que terminaste el informe y ahí te bajaron la persiana. Hay que decirlo también. Gracias, Rafa. Claro, sería que ellos también están dando el corte al contacto también. Claro, ya está, te dice, listo, ya está, ya dijiste lo que tenías que decir. Gracias. A ver. Gracias. Sí, pero bájala.